Río por la espinera, que ibas del lado de mi suegra Esa es una señal que me llena, y pensé si me amas, no es realidad Sentado en una hielera, escuchando corrido Que te cae un culo de chivo, rodeado de mis amigos Conoces sin recuerda, todo lo que me da es sino Se me calentó en un terreno Los cabaljores mafiosos me han chocado No hay diferentes, la prensa no me publicaron Como si fuera poco, hasta el pibe me ha chocado Si es gay, si es gay, si es gay es un gay Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costar este para ganarme Por hoy le dicen el bicentenario Por la joya que brille su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos los desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Persegue al gobierno de Abacho Pero es no dejaré cabacar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibe ordener desde arriba Y las cumplea como del lugar No loco, el cámara verde No loco, vente lo dí Cuatro hombres de gran valor Que aquí se encuentran presentes Les cantamos los corridos Porque en verdad son valientes Pero ya está comprobado Que el que le hizo Con medio kilo lavado Estaba a principio la fiesta Cuidando tiré los motores De las nuevas camionetas Unos años no hemos llegado Una bala de tu metruguesa ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!